1, 2, 3, 5, delante, 5, detrás, 5, giro, 2, 3, patada, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahora, que mala, vale, ya lo avisaré. Es fácil, ¿no? Vale, vamos a probar, vamos a hacerlo con música, o si sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!